Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bueno pues en el día de hoy os traigo un nuevo vídeo y en el vídeo de hoy os traigo una reseña y un tutorial, o sea, algo un poco extraño ya que voy a usar esta esponja de silicona que hace unos años era muy famosa, o sea, mucha gente la hacía reseña utilizando esta esponjita, así que después de esos años vengo yo y traigo el vídeo, pero bueno, así soy yo así que vamos a probar esa esponjita de la cual os voy a hablar más adelante, más a detalle y también quiero hacer un maquillaje de ojos, así como un poco editorial, ¿vale? la primera vez que voy a hacer un tipo de maquillaje de ese tipo vale, lo primero que he hecho ha sido echarme el pelito para atrás para no mancharnoslo, ¿vale? y si oís un poco de ruido atrás es porque he puesto el ventilador, ya que tengo la ventana cerrada para que no se escuche más ruido aún y me estoy un poquito asando, ¿vale? así que he puesto el ventilador, espero que no se escuche mucho, pero bueno, si es así lo siento mucho lo primero que voy a hacer va a ser hidratar la piel, voy a poner este hidratante de aquí que la verdad es que me va muy bien para mi piel, que es normal, pero con un poquito de imperfecciones algún granito que otro, es de la marca La Roche-Posay no sé si se pronuncia así, pero bueno, así que me la voy a aplicar en el dedito, las manos previamente siempre lavadas vale, una vez que está bien sequita, también la hemos puesto en el cuello vale, voy a aplicar un primer ahora, el de Kiko Milano, el de siempre el Magical Holiday Nourishing Fish Cream es una crema hidratante, pero bueno, como ya sabéis, siempre la uso como primer ¿vale? ya que pues deja bastante bien es una consistencia encima un poco extraña, ¿vale? es como durita, así que pues me va bien a mí voy a aplicar, eh, mira, tengo lavandita y este pelo de aquí no para o sea, qué pesadilla vale, voy a aplicar esto de aquí por aquí bien, ¿veis? es como durita, entonces se aplica un poco extraña ¿vale? y en la barbilla ¿vale? y vamos a esparcir bien con las yemas de los dedos vale, pues una vez tenemos todo aplicado, la crema y el primer vamos a pasar a por esta esponjita de aquí de la marca Miomar, o sea, una marca que trabaja yo creo con Lidl ¿vale? ya que solo se encuentra ahí, creo yo, no sé ¿vale? es una esponja para maquillaje dos en uno ¿vale? la voy a sacar yo creo que esta me costó también un euro 99 como aquellas otras que os enseñé ahora un mes o así ¿vale? así es la esponjita, ¿veis? es como más como tiene como purpurina, ¿vale? es así y luego detrás tiene esta parte así como más como si fuera una esponja ¿vale? así que yo creo que va a aplicar bien el maquillaje o sea, con esto yo lo aplicaría bien ¿vale? lo distribuiría muy bien aplicaría de esto y luego con esto difuminaría haría yo, ¿vale? yo la veo bastante bien y me encanta que tenga purpurina o sea, es una fantasía esta base de aquí del Sephora, la cual me gusta bastante ¿vale? Glow Perfection Foundation ¿vale? dura 10 horas y es en el tono light 20 ¿vale? tiene dispensador, lo cual se agradece y voy a moverla un poquito y en mi mano previamente lavada como ya sabéis voy a aplicar un pump y medio ya que esto no absorbe o sea, estas esponjas tienen esa cualidad o sea, que no absorben la base de maquillaje ni lo que estemos poniendo en crema ni en líquido así que pues no hace falta poner tanta base ya que si no pues te queda la la cara muy marcada luego así que voy a empezar a aplicar me da un poquito de miedo la verdad de que haya gente que le gusta y otra gente que no voy a intentar aplicar un poquito más yo creo es que me queda encima poquita de esta base así que estoy aplicando con la puntita como podéis ver y pues aplico más o menos por toda la cara también por el cuello ¿vale? y bueno voy a empezar a distribuir como veis queda super empastifada o sea es un poco extraña la verdad como no absorbe producto y yo creo que sí que he puesto bastante ¿eh? no quería poner casi y he puesto bastante me he manchado hasta el pelo wow es mucho lo que he puesto normalmente pongo incluso hasta más con una esponja normal y corriente pongo más incluso pero con esta me he pasado no sé si podréis verlo pero wow es horroroso lo que he hecho aquí no sé si me gusta ¿eh? no sé si me gusta voy a con la otra parte a hacer como si fuera una esponja normal y corriente ya que es un poco extraño esto ¿eh? así absorbe un poquito esta parte de aquí al ser como una esponja pues se absorbe más ¿vale? tardas el doble está bien que sí que no te absorbe más producto tal vez sí la seguiría usando pero no la usaría a diario distribuida no está mal ¿vale? pero es un poco más tardado y más o menos me deja la misma cobertura que siempre o sea no es que me deje mucha más cobertura no está mal no es una mala esponja no va mal pero no me veo yo usándola cada cada día la verdad pero no está mal ahora vale ahora voy a aplicar el corrector este de Tarte el Shape Tape que me encanta de verdad en el tono 22N Light Neutral perdón y me voy a aplicar muy poquito ¿vale? ya que bueno pues esta esponja no absorbe según lo que pone ¿vale? voy a aplicar en un lado y un maquillador que yo veo mucho en Youtube que se llama Martín Catalogne nos ha dicho que por ejemplo los correctores por ejemplo como este de Shape Tape el Shape Tape de Tarte es bueno dejarlo como unos 30 segundos o así para que se integre un poquito con la piel antes de difuminar para que quede más no sé como que haga mejor su función de tapar bien las ojeras así que pues vamos a hacerle caso ¿vale? voy a aplicar eso ahí en las ojeras y voy a aplicarlo aquí un poquito en estas rojeces que tengo aquí en los granitos no hace falta tampoco son tan grandes ni tan visibles voy a cerrar bien y voy a esperar un poquito vale yo creo que ya ha pasado unos 30 segundos así que voy a aplicar y voy a difuminar con este aplicador el de la parte de silicona ¿vale? voy también a poner en el párpado para que luego las sombras nos pigmenten mejor yo este corrector lo suelo aplicar con los dedos ¿vale? porque también los dedos no absorben como por ejemplo una brocha normal y corriente o o pues una beauty blender una esponja ¿vale? entonces yo prefiero aplicarlo con los dedos no me mata esta esponja ya os lo digo ya me deja a veces pues como unas marcas extrañas ¿vale? así que no me encanta pero bueno ahora con la parte esponjocita voy a pasar me ha llamado mi abuela vale ahora voy a aplicar los polvos y voy a aplicar estos de aquí de W7 los Matte Dreamer los Powder en el tono Classic Cameo ¿vale? esos polvos la verdad es que me gustan mucho ¿vale? voy a aplicar aquí un poquito ¿vale? y con esta brochita de aquí voy a aplicar en las ojeras lo primero que voy a hacer va a ser asegurarme de que no tengo ningún pico primero damos para arriba hago así y aplico no voy a sellar los párpados ¿vale? ¿vale? perfecto no dejo el polvo enseguida lo quito no me gusta a mí el baking se me reseca la piel y ahora igual en la otra ojera voy a quitar los plieguecitos que se nos crean aquí nada más poner el corrector y mirando bien hacia arriba voy a aplicar el polvo ¿vale? quitamos el exceso y como ya os he dicho no sellamos los párpados ahora voy a coger una brocha más grandecita y fluffy para poder sellar toda la cara a toquecitos para no mover la base de maquillaje aplicamos por todo menos en los párpados vale una vez tenemos la cara muy bien sellada ¿vale? vamos a aplicar el bronceador y voy a usar en este caso los de Deli Plus los polvos de sol no polvos de sol ¿vale? en el tono 01 habían dos tonos este es el más clarito entonces ¿vale? como veis se presenta así y con una brocha angular voy a aplicar el bronceador y por último en la nariz también un poquitito voy a usar esta brochita de aquí bastante sueltecita para que no sea un contorno muy muy marcado voy a quedar exceso y voy a hacer una línea un poco recta ¿vale? ¿vale? así o rectecita como veis no se ve mucho ya que no quiero un contorno tan tan marcado voy a hacer la otra ¿vale? vamos a poner también aquí un poquito y aquí ahora vamos a difuminar ¿vale? con una brocha sin nada de producto voy a pasar a difuminar el contorno que hemos puesto y voy a usar esta brocha misma de aquí o sea da igual cuál solo es para difuminar un poquito pues el contorno ¿no? ya está bien ahora vamos a pasar a el colorete y para esa para hoy voy a usar este de aquí de Deli Plus en el tono 01 la verdad es que es bastante bonito ¿vale? no es muy pigmentado o sea parece pigmentado pero no lo es tanto ¿vale? igualmente voy a quitar un poquito de exceso voy a sonreír las manzanitas perfecto y ahora sí vamos a usar el iluminador el cual yo voy a usar este de W7 el Burn Vegan Highlighter Powder ¿vale? en el tono Naturals Glow intentar abrirlo es muy complicado ¿vale? es así es muy bonito y con esta brocha lo voy a aplicar esta es una brocha de Mattis ¿vale? voy a coger y lo voy a aplicar en los puntos más altos de nuestro rostro lo tenemos que aplicar ¿vale? vamos a cargar bastante como siempre ¿vale? y ahora con el dedo este de aquí voy a aplicar en la puntita de la nariz en el puente y en los labios en el arco de cupido ¿veis? queda muy bonito este iluminador me encanta y entonces ahora para difuminar un poco pues todo esto voy a pasar esta brochita de aquí y voy a intentar difuminar un poquito todo ¿vale? el iluminador igualmente ahora voy a pasar esta esponjita nueva voy a pasar la parte de aquí yo lo veo bien así que ahora vamos a pasar ya directamente a las cejitas voy a usar este lápiz de aquí de Deli Plus en el tono marrón oscuro ¿vale? voy a hacer nada las voy a rellenar un poquito ya que bueno yo no tengo mucho problema de cejas solamente que esta está como más tiene más pelitos y esta es como más curvada así que vamos a intentar pues hacer un poco la ilusión de que ambas son iguales ¿vale? vale y ahora voy a aplicar un sellador ¿vale? para fijar bien las cejitas voy a usar esta máscara transparente para pestañas y cejas ¿vale? es del Deli Plus y ahora sí para los ojos voy a utilizar mi paleta sucia mi paleta de James Charles como siempre ¿vale? siempre uso esta pero bueno es que es la única que tiene tantos colores y hoy voy a hacer un maquillaje editorial como ya os he dicho un poco más diferente de lo normal ¿vale? usando el naranja y el amarillo ¿vale? así que primero me voy a asegurar de que no tengo ningún plieguecito en el ojo y ahora con un pincel de difuminar este es el Zoeva este es el Zoeva 228 Luxe Crease ¿vale? voy a aplicar el amarillo ¿vale? voy a quitar un poquito el exceso y voy a empezar a aplicarlo todo por aquí ¿vale? creo que va a ir muy bien lo voy a subir bastante casi está la ceja primero lo voy a aplicar a toquecitos y luego tifumino como veis queda así por ahora ahora voy a hacer voy a bajar esto un poquito más ¿vale? y voy a voy a poner con un pincel más así ¿vale? voy a poner el mismo amarillo en la parte de abajo del ojo con el amarillo también me voy a unir en el lagrimal este va a ser solo un maquillaje mate normalmente ¿vale? o al menos eso tengo pensado y voy a unir también esto aquí aquí todo todo voy a unirlo todo voy a hacer como un círculo más o menos ¿vale? me parece como un canario voy a seguir aplicando el amarillo hasta que quede un color intenso aquí no sé si vosotros lo veis un poquito más como un poco más anaranjado yo lo veo bastante amarillo pero bueno aplicamos bien hasta que creemos que pues tiene una intensidad válida terminamos ¿vale? perfecto voy a hacer igual en el otro ojo fuera de cámara vale ya tenemos más o menos los dos ojos iguales así que ahora voy a pasar a difuminar un poquito lo que acabamos de poner con esta brochita de aquí del Sephora ¿vale? con esta parte más fluffy y voy a difuminar bien lo que hemos hecho aquí en el exterior del ojo vale y igual voy a hacer con la parte de arriba con una brochita esta es la de la marca de una marca de Amazon vale y voy a difuminar sin sombra ni nada un poquito los bordes de esta sombra amarilla que hemos puesto vamos a aplicar una sombra naranja y la voy a aplicar primero con este pincel de aquí para aplicar color ¿vale? no este no voy a usar voy a usar este mejor ¿vale? y voy a usar esta sombra de aquí ahora sí os la voy a enseñar esto de aquí la naranja justo y la voy a aplicar a toquecitos en todo el párpado ¿vale? como veis queda mejor con el dedo se ve más luego igualmente pasaremos a difuminar bien voy a hacer igual en el otro ojo y vuelvo igual es otra vez así que ahora voy a aplicar con esta parte de la otra brocha del Sephora voy a aplicar la misma sombra en el lagrimal voy a aplicar el naranja bien en la aquí bajo la la ¿cómo se llama? la la vista bajo las pestañas voy a aplicarlo perfecto ahora voy a aplicar alguno que otro detalle me voy a poner a lo mejor pestañas postizas así que enseguida vuelvo vale pues no me he puesto al final pestañas postizas ya que pues no lo veía necesario ¿vale? además tengo que practicar más en ponérmelas y tal así que bueno pues si va a hacer un poco tardado entonces he preferido ponerme bien de máscara de pestañas ¿vale? yo veo bastante bien el maquillaje no es perfecto porque es mi primer editorial o sea no es la primera vez que hago un maquillaje así pues no tan común entonces ahora lo que voy a hacer va a ser quitarme la base de maquillaje que tenía en los labios ya que se veía un poco asqueroso y vamos a pasar a pintar los labios ¿vale? y ahora para los labios voy a poner un pintalabios del Kiko este de aquí ¿vale? en el tono 131 de la gama Cosamor Motion Cream Lipstick ¿vale? le das al botoncito y se abre ¿vale? y es un tono así como marroncito y lo voy a dar a toquecitos ¿vale? no quiero pintar mucho los labios de aquí quiero que la atención se vaya más a los ojos ¿no? ahora con el dedo hacemos así perfecto y ahora vamos a poner un poquito de gloss ¿vale? lo voy a poner con una brochita voy a usar este del Mercadona brillo con una H no entiendo por qué con una H ¿vale? del Deli Plus y lo voy a poner en la mano y aquí creo que ahora al final voy a hacer algo ya veréis que hago voy a intentar hacer algo que nunca he hecho pero bueno voy a aplicarlo con una brochita así voy a aplicar el gloss en los labios con una brochita igual que la de antes con esta de aquí pero de diferente voy a poner en la mano voy a poner el gloss ¿vale? voy a poner bastante ya veremos como queda espero que quede bien y no me corra lo que hemos puesto antes lo hace más oscurito me gusta bastante voy a poner nada un poquito más de máscara de pestañas muy poquito quitando el exceso la verdad es que las pestañas se ven bastante cargadas no es algo que me gustó mucho pero yo creo que este maquillaje pues lo pide y bueno este es el maquillaje la verdad es que la esponja esta extraña de silicona no me ha disgustado pero tampoco me ha encantado o sea no la usaría a diario ¿vale? he hecho un maquillaje pues un poco extraño ¿no? bastante editorial como su nombre indica es diferente o sea no sería para el día a día pero la verdad es que queda bastante bien me gusta bastante así que espero que os haya gustado también bastante a vosotros si es así le podéis dar like también os podéis suscribir dándole click al botoncito que hay aquí abajito también le podéis dar click a la campanita para que YouTube os notifique cada vez que yo suba un nuevo video y bueno hasta la próxima muchos besitos adiós adiós adiós